Tobio, Tobio, Gago, Gago, Señoras y Señoras la perdió Gago, se viene Puceto, se viene Puceto, que va a ser Puceto, la espera Tobio, no llegó Gago, Puceto Pavón, Villalba, Puceto, Izquierda, Tobio, Pavón, Pablo Pérez, Frislar, Román, Puceto, Puceto El que sacaba la pelota era Peruzzi, el banco de boca porque no le pegó, la quería dejar hacia atrás para Benedetto, de Villalba, Puceto, Pablo Pérez, cae Pérez, mete Puceto, mete Peruzzi, meten todos, se la lleva Puceto, le ganó a Peruzzi, sigue Puceto, marca, volviendo